Abro las redes sociales a propósito de entrar a la nueva y me encuentro con que Falcao es tendencia y abro y digo yo, ¿qué? ¿Cómo, millonarios? A ver, lo de Falcao es real, la intención de millonarios, el deseo, pero ojo, atentos a estas palabras, intención, deseo de millonarios, es acercarse al señor Radamel Falcao García, tentarlo con que se vista de azul. Para este semestre o para el 2024, porque ya hay asegurada Copa Libertadores, mi querido Jota. Entonces, esa sería la posibilidad. Ojo, también hay que ser realistas, es una intención y un deseo. Desde la dirigencia, el señor Serpa está en Europa, está buscando acercamientos, está en la ciudad de Madrid, buscando acercamientos con Radamel Falcao García y cuando uno intenta sacarles información, por lo menos dije, me pueden cuantificar la posibilidad y hablan, sí, un 25, un 30% de posibilidades de convencer a Radamel Falcao García de que se vista de azul el próximo semestre o, mucho mejor, el próximo año para jugar Copa Libertadores. 25% es un porcentaje alto, porcentaje alto. Sí, ilusiona, es real. Pues para hacer Falcao García y... Lo bueno es que antes eran deseos de palabra, sin hechos. Esta vez ya son deseos con viaje a Europa, con reuniones, con intentar acercamientos, con mostrarle cosas y detalles de lo que puede ofrecer millonarios, de lo que puede ofrecer la ciudad de Bogotá. Obviamente, no sería sencillo para alguien como Falcao vivir en la capital de la República por lo que representa. Buscarle colegio a los niños, en fin. Y una cosa más de millonarios. Iba a decir una cosa, pero me arrepentí. Me arrepentí. Entra en el radar del equipo embajador dos jugadores, que son Adrián Estacio. Sí. El zurdo número 7 del Deportivo Paz. Buen extremo, buen extremo. Sí, buen jugador. Zurdo que juega por derecha. Y debido a que Alfonso, ese jugador del Chico que... Delvin Alfonso. Exacto. Que está llamando la atención de varios equipos y como millonarios, una de sus prioridades son los laterales, preguntó las pretensiones del jugador, son muy altas, entonces prácticamente queda fuera de la carrera porque también la intención de millonarios, lo decíamos ayer, es propiciar y también empezarle a un jugador como Sander Navarro, que es ese jugador que acaban de subir de la cantera sub-20, que le hicieron contrato por tres años. Muy bien. Y también en este tema de los laterales y de las bandas, Juan Pablo Zuluaga puede entrar al radar de millonarios. Yo sé que a Lili le duele mucho, pero ya escuchamos el grito de Lili. Pero Juan Pablo Zuluaga puede estar entrando en el radar de millonarios. Y la ñapa, para cerrar y para irnos...